Hola, soy Sara Carreño, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Países como Alemania o Argentina han investigado y juzgado los crímenes contra la humanidad cometidos durante sus dictaduras. A pesar del ejemplo internacional, España nunca ha asumido su responsabilidad con la dictadura franquista, bajo la cual se cometieron crímenes contra la humanidad y graves vulneraciones de los derechos humanos, como robo de bebés, desapariciones, torturas o ejecuciones. Tras 40 años de democracia, las víctimas y sus familiares siguen sin obtener verdad, justicia ni reparación. Y algunos de los responsables de estos crímenes se pasan impunes e incluso son homenejeados, como Rodolfo Martín Villa. Resulta muy doloroso que algo así esté ocurriendo en un país democrático como España. Los diferentes gobiernos se han amparado en la Ley de Amnistía de 1977 y en el Código Penal para no juzgar los crímenes cometidos durante el franquismo. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha mostrado reiteradamente su preocupación por el caso de España, porque nuestras leyes no cumplen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y porque los gobiernos no están haciendo nada para resarcir a las víctimas. El derecho internacional, es decir, el derecho emanado de las Naciones Unidas, estipula que los crímenes de tal gravedad, crímenes contra la humanidad como los ocurridos en España, han de ser juzgados a día de hoy y que los familiares y las víctimas han de ser, en todo caso, resarcidos. Para acabar con esta lacra democrática y dejar de ser una excepción en Europa, CEAQUA promovió conformar un grupo de trabajo en el Congreso con representantes de distintos partidos políticos para llevar adelante estas iniciativas. Lamentablemente, el PSOE se desmarcó última hora. Estas iniciativas consisten, por un lado, en una modificación de la Ley de Amnistía del 77 y, por otro, en una modificación del Código Penal actual. Son dos iniciativas complementarias cuyo objetivo es, en última instancia, que se puedan juzgar de una vez por todas los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo en España. Esperamos que el PSOE apoye estas iniciativas y así puedan salir adelante para que, por fin, las víctimas de la dictadura puedan obtener verdad, justicia y reparación. 40 años después de la transición, es hora de que España dé un paso definitivo y se comprometa en la construcción de una democracia que defienda los derechos humanos. Porque sin memoria y sin justicia no hay democracia.